Decía que el debate ha abierto algunas aristas muy importantes para debatir porque yo entiendo que una parte del reclamo que hace el oficialismo es de tratar de dejar claro que frente a los casos de violencia de género no hay o no habría una grieta política y que todas y todos en este recinto estamos de acuerdo y se pone como ejemplo los despachos que han salido de la comisión o algunas leyes que se han votado tampoco han sido por unanimidad pero es cierto que ha tenido un apoyo muy amplio pero digo que es una lista importante para discutir porque quiero que se entienda que se está discutiendo otra cosa también. No puede haber solamente un acuerdo general alrededor de protocolos, alrededor de leyes sobre el deber ser o el cómo actuar, leyes que después en la práctica se transformen en un papel mojado y no solamente por terminar siendo impotentes a una violencia tan aberrante como a la que hacía alusión Ernesto, esta violencia tan agresiva y criminal que es la violencia machista que deriva en casos de femicidio sino en otro tipo de actuación del Estado en la cual se muestra que muchas veces los mecanismos del Estado y los mecanismos institucionales lejos de ser a ver, para tratar de ser explícito en lo que acá se ha manifestado de tener una falla del sistema o de tener un no funcionamiento se habla como si fuese una cierta maquinaria o un operativo que debería funcionar con tal o cual protocolo que falla, que no actúa y ese lenguaje está lejos de reflejar lo que vive, lo que se siente en los barrios lo que se siente siendo joven o lo que decía también la senadora Natalia Vicencio alrededor de lo que padecen y sufren las mujeres en esta sociedad no hay una neutralidad y eso es lo preocupante de lo que sucedió en este caso y no quiero hacer referencia a lo que sucede en la parte criminal propiamente dicha o en el caso y todo lo que ha implicado no sé todavía si va a haber o no va a haber impunidad quizás no, quizás ya esté detenido el que termine siendo comprobado o no en juicio el femicida o los femicidas sino todo lo que ha estado alrededor de eso y que tiene una historia y que tiene una trayectoria también en la provincia de Mendoza y es que acá no se trata simplemente de qué sucedió y qué es lo que representa el reclamo de justicia para Florencia frente a esa violencia criminal aberrante que derivó en ese femicidio sino en toda esa violencia institucional que se vive cuando se quiere hacer una denuncia y no te la toman o te patean para más tarde o te ponen normas que no se sabe si están escritas o son simples usos y costumbres o te hacen preguntas completamente insidiosas como para tratar de ver si en realidad no se trata de que se fue a tal o cual lado y en este caso no quiero referirme a algo que no tenemos forma de conocer qué es qué pasó en este caso particular en la oficina fiscal, en la comisaría porque para eso justamente queríamos que viniera el Ministerio Público Fiscal y nos diera información comprobable no la tenemos pero sí se puede ver cómo distorsionadamente se fue reflejando y se filtró todo tipo de cosas porque pareciera que fuera muy difícil dar estas explicaciones en la legislatura traer las actuaciones exponer, hacer algo que realmente pueda ser una información certera pero para filtrar en los medios de comunicación se filtró todo tipo de cosas y se filtra minuto a minuto o sea, se puede ver en la información online todo el tiempo se está actualizando yo no sé cuánta gente es la que está dedicada realmente en los organismos oficiales en el propio Ministerio de Seguridad no sé si está en manos del Servicio Penitenciario o de qué pero sale información todo el tiempo que no tiene ninguna forma de comprobarse y que a lo que voy es que tampoco es neutral sino que es un caso clásico clásico ortodoxo de revictimización poniendo datos completamente morbosos de todo tipo que se fueron filtrando y que prácticamente se peleaban en el minuto a minuto por quien los daba sin pasar por ningún tipo de protocolo comunicacional y no lo estoy haciendo yo como legislador que me pongo en un pedestal y critico a los periodistas estoy tomando lo que planteó la Red Park que es un colectivo de comunicadoras y comunicadores que cuestionaron ese uso mediático completamente violento se dijeron cosas bárbaras mientras se atravesó esa situación traumática hemos visto notas que están todavía incluso publicadas que llegaron a plantear que la víctima se encontraba en una situación de bueno la verdad que no lo voy a no lo voy a repetir pero les puedo asegurar que se leyó en todos lados y se leyó en los barrios y hay mucha bronca con eso hay mucha bronca con el tratamiento que le dieron a una víctima pareciera que acá de repente todos somos víctimas y en este caso hay una víctima y su familia y sus amigos y el grado de importancia y si bien esto por supuesto que revictimiza a todas las mujeres y en eso sí creo que es pertinente que se sientan así no lo comparto a nivel de las instituciones y que ya se pone todo al mismo nivel hasta un tarro de pintura o lo que sea no no está todo al mismo nivel acá hubo un crimen terrible y se revictimiza y se agravia de miles de formas a quien fue la víctima en este caso y eso es lo que quería plantear en particular qué rol tuvo el Estado con esto y que está teniendo qué rol tienen las sombras porque acá esas informaciones a veces pueden ser verdaderas muchas veces hasta son falsas muchas veces ni siquiera es informaciones basura todo eso se tira desde el Estado en las sombras y lo que ya vimos que fue evidente y que provocó un enorme rechazo a nivel nacional y que es lo que se está cuestionando acá con mucha fuerza es que la intervención pública que no sé quién lo mandó a decirlo ni por qué se consideró apropiado ni qué aportó a la claridad del caso díganme qué sumó qué sumó las reflexiones y la educación de responsabilidad social y familiar que dio el jefe de la policía de Mendoza explíquenme explíquenme por qué era importante que saliera a dar ese sermón completamente revictimizante completamente agraviante para el entorno familiar y para las miles de familias que han atravesado muchas veces el tener que ir a hacer una denuncia y que las traten de esa misma forma lo más grave del discurso de Munibes es que se escuchó muchas veces ese discurso y que lamentablemente se ha escuchado en casos que lloramos con sangre y que ha costado muchísimo salir a buscar lo de Florencia provoca odio provoca bronca porque es revivir lo que pasó con Joana lo que pasó con Soledad en la valle lo de Soledad Olivera lo que ahora se ve en esas declaraciones o esas notas tan agraviantes se llegó a ver en el propio proceso judicial se vio en sentencias tales así que esos fallos luego fueron anulados y se tuvo que hacer un nuevo juicio porque esas barbaridades que se dicen no son simplemente cosas que se dicen inocentemente en la prensa se reproducen en las instituciones estatales se reproducen en la fiscalía y se reproducen hasta en los fallos judiciales firmados por los jueces y se padece entonces a eso nos referimos con poner en discusión no solamente el proceso criminal sino poner en discusión esa violencia institucional que parecía que con estos consensos que con estos consensos se suponía que se iba a dejar atrás y no se está dejando atrás y no se está dejando atrás